Reina Rueda, alcaldesa de Managua, dijo que actualmente desde la comuna se encuentran avanzando en el plan invierno, que contempla la atención y disminución ante la vulnerabilidad de la capital, donde hay más de 100 proyectos y solo de drenaje, una inversión de más de 188 millones de Córdobas, que en estos días han sido atendidos por cuadrillas para despejar los cauces y evitar inundaciones por las lluvias. Nosotros tuvimos lluvias el 26, 27, que tuvimos problemas, tuvimos problemas y salieron afectadas 36 familias, pero más que lluvias fuertes, fue en algunos sectores como en el caso del Rodeo, esa zona del Rodeo, del Distrito 6, tuvimos afectaciones fuertes, viento, que se desprendieron los techos inmediato, como lo refleja, lo indica nuestro buen gobierno invierno, a través de esa atención directa, inmediatamente nosotros llevamos ya material para la reconstrucción inmediata de esas viviendas que fueron afectadas. Así vivimos y ese es el comportamiento hasta este momento de nuestro plan invierno. Nosotros la limpieza de todo nuestro drenaje, que es otro el componente de la limpieza de los cauces, y son 124 kilómetros de canaletas, pero además los 13.000 tragantes que nosotros tenemos, además de los 80 kilómetros de cauces revestidos, 65 cauces no revestidos, las 23 micropresas, el desarenado, el sacar la basura, el sedimento, que las primeras lluvias, eso es lo que trae para nosotros desde las 5 de la mañana, todas nuestras cuadrillas, los hermanos colaboradores de cada distrito, están despejando las vías de basura y sedimento para que pueda transitar de manera segura la familia. Sí, continúa saliendo mucha basura de los cauces. Así es, el llamado, ese es un trabajo permanente. Nosotros ya cumplimos con la primera etapa, el 100% de la limpieza de nuestro drenaje, pero ahorita estamos con la segunda, el segundo esfuerzo. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, las probabilidades de lluvia continúan para las próximas horas. Las posibilidades de lluvia para este día miércoles, pues mantenemos condiciones de lluvia para horas de la mañana de la zona del Caribe, para horas de la tarde para la zona de Estelí y la zona del Pacífico, con lluvias con tormenta eléctrica en horas de la tarde y parte de la noche. Para el día jueves, mantenemos condiciones de mayor intensidad de lluvia, que estarán afectando en horas del mediodía y en horas de la tarde, principalmente para la zona central de la zona del Pacífico, lluvias con tormentas eléctricas. Para el día viernes, mantenemos también las mismas condiciones de posibilidades de lluvia fuerte con tormentas eléctricas. Desde la zona del Caribe, sean horas de la mañana al mediodía y en la mediodía, sean horas de la tarde, la zona central hacia la zona del Pacífico, con lluvias con tormentas eléctricas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.